¿Qué es el proyecto de la Argentina? Bueno, y toda la gente del barrio, ¿no? Que fue la que estuvo acá bancando y trabajando y bueno, alegría terminarlo y ahora darle funcionalidad con salud y como dije con todos los talleres barriales que ya están en plena ejecución en muchos lugares y aquí se van a desarrollar desde apoyo educativo a cursos de distintas actividades escolares como también oficio para compañeras y compañeros para jóvenes y también talleres de carácter. ¿Van a garantizar una guardia a las 24 horas en cuanto a salud se refiere? Sí, porque es un lugar que está lejos del hospital, lejos de los hospitales, entonces como mínimo una guardia médica es importante para que si ocurra algo en la noche alguien esté acá presente y pueda socorrer a la familia, comunicarse rápidamente con el hospital y de esa manera salvar situaciones, ¿no? Así que la salud para nosotros es una prioridad. Quien me tiene el orgullo de ser uno de los municipios con más baja mortalidad infantil. Eso se debe que en todos los barrios tenemos un plan de vacunación, un plan de atención y bueno, y tener una guardia permanente también es hacia el objetivo. Bueno, nosotros recibimos esta obra, era una unidad sanitaria que tenía 60 metros cuadrados, realmente condiciones precarias, se atendían a mucha gente y hoy estamos entregando un SIC de 530 metros cuadrados que cuenta con tres consultorios, dos tienen baño, un consultorio de odontología, farmacia, depósito, dos salas que son para las tareas comunitarias, un salón de usos múltiples y después, bueno, espacios de recreación como son los espacios verdes con los que cuenta.